Me quiero divertir para no sufrir Te voy a repetir, no quiero sufrir Voy a hacerlo por ti, quiero repetir Versos del corazón que piensan en ti Me quiero divertir para no sufrir Te voy a repetir, no quiero sufrir Voy a hacerlo por ti, quiero repetir Versos del corazón que piensan en ti Pienso bastante distinto, me salto, me paso, me brinco, no mancho La rima prendida que trae el muchacho No diga que no, sé que le caló El oportunista ya se la peló Así con permiso que ya regresó El de la house, del malestar Es con estas líneas que son iniguales Ya nos conocen por varios lugares Somos los mismos, somos reales Apareciendo como los aviones Y padeciendo con todos los zones Me acuerdo con esos cabrones Como extraño mis homies Por eso me vengo a aventar Chingues son mares y caigo entre leones Pero yo voy con buenas intenciones Tengo la fuerza de sus bendiciones Estoy conectado, estoy a tu lado Quiereme más, olvida el pasado El tiempo, la vida me lo ha demostrado Ya viene año nuevo, sigo de este lado Haciendo lo mío, me gusta triunfar Un simple suspiro, déjame inhalar Que tengo las ganas, ganas de rapear Lo hago por ti, lo hago por mí Mi gusto me gusta, me hace sentir La temperatura me pone a fluir Decir, dar, compartir Un poco de amor, un poco de ti Amor a la música y a los beats Por una vida que escribí Por este set, por este hit Por todo lo que me rodea allí Por este trago que me di Por un futuro más Por estas ganas que me acechan Y a derecha va mi flecha Pa' que le prenda la mecha Y entre más me satisface Creo que voy a hacer mucho De a derecha va mi flecha Pa' que le prenda la mecha Y entre más me satisface Creo que voy a hacer mucho Creo que voy a hacer mucho Me quiero divertir para no sufrir Te voy a repetir No quiero sufrir Voy a hacerlo por ti Quiero repetir Versos del corazón Que piensan en ti